Contanos, Diego, de qué se trata este donativo. Bueno, primero, la verdad que es un gusto para trabajar con el Comité Olímpico. Hay mucho apoyo que estamos recibiendo para preparar esta selección para el Preolímpico que tenemos en Guadalajara. Y este es solo el inicio de las cosas que estamos haciendo para apoyo. Agradecemos mucho a la Catalana por el apoyo que nos está dando para la alimentación de los jugadores de la SU-23, que vienen ya en una semana, se vienen otra vez a un microciclo de una semana entera para prepararnos. Y ya el 10 de marzo ya estamos planificando, en conjunto con el Comité, poder instalarnos ya en Guadalajara. ¿Sería una semana antes, un poquito más? Exactamente nueve días antes del debut, que es el 19 de marzo. Nuestra planificación es irnos el 10, poder aclimatarnos a la altura, poder aclimatarnos a la ciudad, tener un partido amistoso el 14 de marzo contra Costa Rica, que está en el otro grupo, y así poder estar ya cinco días antes del debut, aclimatados a la altura y al fútbol también. ¿Cuán importante es poder estar antes, no decías, sobre la altura? Mira, fuera de los temas de altura y de aclimatarse a la ciudad, también es poder estar concentrado y salirse de aquí, salirse del medio, salirse de la familia, salirse de los medios de comunicación y concentrarse ya en lo que es ya hombre olímpico. Esa es una competencia que pocos tienen la bendición de poder tener, tanto para buscar ese boleto, como para crear oportunidades para ellos también, que van a haber muchísimos scouts que van a poder estar viendo a estos mejores jugadores, a los mejores ocho equipos de CONCACAF que llegan a Guadalajara. Y contanos cómo es el panorama, ahora tienen dos días de descanso, de hecho hubo estado de viaje, ¿cómo sigue? La liga se vuelve el fin de semana, la segunda fecha se vuelve el miércoles, tercera fecha el fin de semana, entonces el domingo en la noche, los jugadores se vienen ya al hotel a dormir y a descansar, y el lunes empezamos toda la semana, el lunes 22 al sábado 27, entrenamientos y después de eso ya solo nos quedan dos microciclos antes de la salida del 10. Muchas gracias. Listo, ustedes.